Bienvenidos a Sábados con Adriana, el día de hoy les voy a estar enseñando a preparar esta receta para que ustedes la preparen donde quiera que ustedes estén. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son sal al gusto, aceite de oliva, vino, vinagre de vino rojo, pimienta negra recién molida, una taza de quinoa de la roja, pueden utilizar de la blanca también si tienen, un pedazo de pollo, en este caso es pechuga, semillas secas, en este caso aquí tengo lo que es almendra, pasitas, también tengo pasitas y tienen almendra. Y bueno, las que ustedes tengan en casa les sirven, esto es para darle crunch a la ensalada. Vamos a estar utilizando dos pimentones, uno amarillo y uno rojo, estos son pimentones dulces, un tallo de cebollín, un pedazo de brócoli y un pedazo de pepino. Bueno, vamos a comenzar colocándole una cucharadita de sal, aquí, con el agua, ya aquí tenemos agua, vamos a ponerla a hervir. Y aquí, aquí colocamos sal y agua. Y vamos a colocar aquí también a hervir lo que es la pechuga. Bueno, vamos a agregarle también dos ajos que no les había colocado en la lista cuando comenzamos y le vamos a agregar un pedacito de cebolla. Vamos a dejar ahí el pollo que se cosa, cuando esté cocido les muestro que más vamos a hacer con él. Miren cómo va el pollo, entonces esto que está saliendo aquí, eso se lo vamos a retirar porque eso es mugre, eso es sucio. Vamos a retirarle esta espumita. Así. Eso es mugrecito y la dejamos que sigue hirviendo. Bueno, ya el pollo ya está, miren. Entonces vamos a retirarlo y vamos a dejar enfriar el pollo para poderlo cortar en cubitos. Lo apagamos. Bueno, vamos a agregar aquí abundante agua. O sea, ustedes la quinoa la pueden preparar de dos maneras. Pueden agregar abundante agua o pueden agregar dos tazas de agua por una taza de quinoa. Entonces vamos a dejar que el agua esté hirviendo bien. Cuando esté hirviendo bien, mientras tanto voy a lavar la quinoa porque la quinoa hay que lavarla muy bien. Vamos a lavarla muy bien porque la quinoa cuando ustedes la van a consumir hay que lavarla muy bien. Porque ya trae un sabor amargo que no es muy agradable. Entonces la vemos muy bien. Ahora traemos la quinoa y la vamos a echar en el agua caliente. En este momento yo no le voy a agregar ni sal ni nada, sino que la vamos a hacer así sin... Solamente le voy a agregar un poquito de aceite. Un poquito de aceite. No más. Pero ustedes pueden hacerla sin el aceite también. Yo le voy a agregar un poquito de aceite. Miren la quinoa como va. Ella va sueltando esos anillitos. Cuando ella suelta esos anillitos es que va estando, está blandita. Como yo le eché bastante agua, yo lo que hago es que espero que ella esté blandita, que suelte los anillitos. Y apenas esté, ya casi va a estar, lo que hago es que cuelo el agua como una pasta. Pero ustedes si le echan dos tazas de agua por una de quinoa, lo dejan que se seque. Recuerden. Pero a mí me gusta hacerla así y colarla. Colar todo el agua. En esto está. Ya la quinoa ya está blandita. Y la voy a colar. Miren los anillitos. Cuando sueltan los anillitos, así es que ya está, vean. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que después de que se enfríe el pollo, entonces lo vamos a cortar con mucho cuidado en cubitos para que quede el pollo bonito. En este tipo de ensalada debe ser así. Lo vamos a cortar en cubos. Recuerden que yo estoy haciendo una ensalada para dos personas. Entonces, todo es como poquito. Mire, así lo vamos a cortar en estos cubitos. Así. Bien. Bien. Vamos a reservar y así vamos a hacer con todo. Para poder organizar la ensalada. El brócoli lo debemos hervir un momentico para que quede más suave. Entonces lo vamos a partir así en estos pedacitos, así pequeños. Y le vamos a pasar por agua hervida más o menos por ahí por unos de 3 a 4 minutos. Para que no se nos quede muy blandito, para que nos quede en el punto ideal. Entonces vamos a partir así pequeñitos los arbolitos. Para estos veranos es muy bueno preparar ensaladitas. Entonces mire, esta es una buena opción. Los ingredientes que no tengan de esta, ustedes lo que pueden hacer es reemplazarlos por los ingredientes que tengan en casa. Ahora como todo está tan caro, ustedes pueden utilizar los ingredientes que tengan a la mano, lo que más usen. Y preparar sus ensaladas y así disfrutan de variedad en la comida. Miren estos tronquitos, yo lo que hago también es que los uso así pequeñitos, que le quito. Ustedes lo pueden utilizar o lo pueden desechar, eso va al gusto. Yo los coloco a un ladito, pero miren, vamos a reservarlos. Bueno, ahora vamos a organizar lo que es el pepino. Entonces ustedes van a utilizar la parte, no sé si quieren utilizar con la cáscara como yo lo pueden hacer. Así. Y también, si está maduro le pueden quitar esta partecita de la semilla, eso es opcional. El que quiera hacerlo, lo hace. Así. Yo lo hago así para que me quede más fácil, entonces la parte que está como con semillita la quito. Ahora lo que vamos a hacer es partirlo así muy pequeño. Lo parten en julianas y luego lo van a partir así en cubitos. Así. Yo le voy a dejar la cáscara, ustedes se la pueden quitar. Y así voy a hacer con todo. Así. Así. Pueden utilizar los pimentones grandes también, si los tienen, muy bueno. Le quito así la raicita y le quitamos la semilla. Ya después de limpiarlos, quitan las semillas. Ustedes lo pueden partir como quieran. Yo los voy a partir en cuadritos para que se vean los colores en la ensalada. Entonces los vamos a partir más o menos de este tamaño. Así. Este tamaño lo voy a partir. Así va a hacer con todos los pimentones. Aquí están esta parte blanquita. Así. Así. Pues así. . Ya. Ustedes sonran. Les dos. Tú. they're. . Así y en cuadritos. Así y los vamos a reservar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar la cebolla. Esta sí la vamos a cortar así bien menudita, así en rodajitas. La cebolla debe estar bien fresquita para que les haga así como las rodajitas y les quede bonita. Bueno, vamos a empezar agregando la quinoa. Acuérdense que la quinoa se duplica cuando usted la hace, hace una tacita y queda bastante. Entonces vamos a agregar un poquito de quinoa. Vamos a agregar lo que es el pepino, así vamos a agregar una parte de los pimentones. Vamos a agregar una parte de el pollo. Y vamos a mezclar muy bien. Vamos a mezclar, mezclar la ensalada. Y agregamos el resto del pepino y de los pimentones que teníamos. Le agregamos más proteína, el pollo. Mezclamos otra vez. Así, que quede todo muy bien integrado. Aquí no le voy a agregar tomate porque voy a guardar, pero ustedes por ejemplo, si a la hora de consumirlo, si les gusta el tomate, ustedes lo pueden agregar. Vamos a reservar un momento. Y traemos nuestro, lo que es el, el brócoli, que ya lo he pasado por agua caliente y lo vamos a agregar ahí. Así. Ahora vamos a reservarlo un momento, mientras hacemos la vinagreta. Vamos a hacer la vinagreta, vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva. Así. Vamos a agregar lo que es el vinagre de vino rojo, una cucharada. Yo le estoy echando a ojo, pero ustedes si quieren miden y van probando el ácido. Vamos a agregar un poquito de sal. En este caso voy a agregar media cucharadita de sal. Vamos a agregarle lo que es la pimienta. Ustedes le agregan la pimienta al gusto. Yo le voy a agregar más o menos una cucharadita pequeña. Y vamos a mezclar muy bien. Vamos a mezclar. Así. Ustedes miran. Y prueban. Le voy a agregar otro poquito de vinagre. Me agregué como dos cucharaditas. Porque la cantidad de ensalada que tengo es bastante. Así. Vamos a probar como quedó de ácido. Quedó muy rico. Apenas. El vinagre de vino rojo es muy sabroso. También el de vino blanco. Pero si ustedes tienen vinagre de manzana, perfecto. Lo mezclan bien. Luego traemos la ensalada. Y vamos a agregarle el aderezo. Así. Ustedes lo pueden agregar en este momento. O lo pueden agregar cuando lo vayan a consumir. Así. Vamos a mezclar otra vez. Ahora sí integrar todo para que quede con nuestro aderezo bien integrado. Así. Bien integrada la salsa. Si ustedes ven que le hace falta un poquito de aceite. Le agregan otro poquito de aceite más. En este caso yo le voy a agregar un poquito de aceite más. Y le hace falta un poquito de aceite. Entonces le voy a agregar otro poquito de aceite. Así. Y ahora sí creo que ya me quedó perfecto. Así. Los piñones se los vamos a agregar a la hora de consumirla. Entonces yo se los voy a agregar así. Para que tenga algo de crunch. Ustedes le pueden agregar de lo que ustedes tengan en casa. Así. Y vamos a reservar otro poquito para que cuando lo coloquemos en el plato. Le agreguemos más. Y. ¡Gracias! Bueno, vamos a ver cómo nos quedó esta ensalada. Esta deliciosa ensalada de quinoa que nos hicimos el día de hoy. Con verduritas, con pollito, con brócoli. Muy nutritiva, muy práctica en estos veranos. Miren. ¡Qué delicia! Súper práctica, súper fácil de preparar. Deliciosa. ¡Wow! Yo les aseguro que les va a encantar. Yo los voy a invitar a que preparen esta deliciosa receta y la compartan con su familia. Y también los voy a invitar a que se suscriban a este canal. Es totalmente gratis. A que den click a la campanita para que ustedes sean los primeros que vean los videos que estoy subiendo. A que compartan este canal para poder que así crezcamos cada vez más y más y más. Y así me ayudan a mí, me dan ánimo para seguir adelante preparando estas recetas que les estoy preparando para ustedes. Y el día de hoy yo me voy a quedar aquí disfrutando de esta deliciosa receta. ¡Deliciosa!